Bueno, para comentar que en el contexto de la inflación, el poder adquisitivo, lo que cuesta llegar a fin de mes, hay una polémica un poco, digamos, sorprendente, que es el tema de la importación de alimentos, que el gobierno con toda argumentación dice que es para bajar el precio de algunos alimentos, ha llegado al tema de los porcinos, al chancho, al cerdo, entonces un poco la crítica del sector productores de porcinos, productores de hechas y nados, digamos, los productores más básicos y la industria también ligada al cerdo, dice que la culpa no es del chancho, como metáfora para decir que en realidad los precios de la carne de cerdo no han subido tanto, con lo cual no convendría importar carne de cerdo de otros países que incluso advierten podría tener riesgos sanitarios, porque en otros países se utilizan aditivos alimenticios que acá están, digamos, impedidos, prohibidos, y que tienen que ver con la seguridad alimentaria y con la salubridad de los alimentos. Así que, en medio de toda la discusión económica, digamos, queríamos plantear esta polémica, porque el sector productor de carne de cerdo está diciendo, estamos produciendo carne de cerdo en la Argentina en condiciones de salubridad, los precios incluso han bajado desde que asumió el gobierno de Milley, por una cuestión de oferta y demanda, y esta importación indiscriminada podría perjudicar a este sector, que cuando después necesite poner de vuelta la carne de cerdo en el mercado, podría tener incluso algún problema de oferta. Se habla de que podrían cerrar algunas granjas criadoras de cerdo. Esto se da todo en un contexto, como bien decíamos al principio, de la inflación, y también hay que decir al pasar que la carne vacuna sigue subiendo de precio, en el último mes un 15%, y eso ha llevado el consumo de carne vacuna a un 9% menos que febrero del año pasado. Una baja interanual del 9% en el consumo, que llevó a 44 kilos, lo cual también es un reflejo de los problemas de la inflación y los alimentos.